El programa Emprendedores de Origen Federal es aplicado por tercer año consecutivo en Cebetis 33. Dicho programa consiste en ofrecer 100 becas a estudiantes para tomar clases adicionales a su currícula, en donde se les enseña a desarrollar ideas de manera metodológica, científica y práctica, declara el director de la unidad, Miguel Ángel de Anda. De tal manera que ellos se gradúan entregando un proyecto de emprendedor, o sea, hacemos un concurso de manera local y los que pasan el proceso de los puntos participan en la etapa nacional a través de un selectivo estatal. El programa va dirigido a los alumnos que cursan el cuarto semestre y tiene una duración de un año, en donde realizan un esfuerzo extra para tomar dichas clases. La aplicación de estos proyectos puede ser de ámbito comercial o social. El director comenta en qué consiste la beca. La beca es darles esta, porque obviamente todo eso genera un costo, ¿no? Los maestros, la papelería, el material que se imparte, las mismas instalaciones que se utilizan, lleva un costo y que finalmente todo eso lo viene absorbiendo la institución. De Anda finalizó comentando que durante los próximos días se llevará a cabo la graduación de la tercera generación de emprendedores y a su vez dará inicio la siguiente. Iván Mesa, Meganoticias.